Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther Flores y estamos nuevamente en nuestro tiempo de compartir lo que estamos aprendiendo de la Biblia, de nuestro reto de lectura. Y bueno, hay algo que por tiempo he estado pensando, he estado meditando y es precisamente acerca del por qué reaccionamos, cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Y lo primero que hacemos cuando algo sucede que no es bueno para nosotros, un problema en la familia, lo que sea, es o corremos a buscar ayuda o vemos cuánto hay en nuestro bolsillo para resolverlo. Y realmente no estoy conforme con esa actitud en mí. Entonces he estado en esta plática con Dios y tomé una decisión y dije lo que yo quiero es que cualquier cosa que suceda sea buena o sea mala. Mi primera reacción quiero que sea ir a Dios, no solamente de decir, ah, pues yo fui a Dios, no, sino que realmente eso sea una verdad en mi vida y sería muy bonito que en la vida de todos. No es fácil aceptar nuestras debilidades o en lo que estamos batallando. Sin embargo, es muy bueno ser honestos. Así que esta es una de las cosas que yo he estado platicando con Dios. Y lo que él me ha estado mostrando es que nuestras reacciones van a depender de lo que nosotros conocemos a Dios. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan real es tu Dios para ti? Eso va a ser clave para tu reacción. ¿Qué tan cercano es Dios a ti? ¿Qué tan real? ¿Qué tan evidente es su presencia contigo? Entonces, para yo ayudarme a que esto sea una verdad, Dios me hizo entender que el mejor método, la mejor forma de estar cerca de él y conocerlo más es pasando tiempo con él. Y yo sé que esto es algo que lo dicen todos los pastores, lo dicen todos los predicadores, lo dicen en todas partes, pero que sea una realidad en nuestra vida es punto y aparte. Entonces, una de las maneras que nosotros podemos hacer es precisamente leyendo la Biblia y por eso es el reto, por eso comencé este reto, porque quiero un cambio en mi vida, quiero una transformación real, algo evidente. Y no para que la gente lo vea, sino para mí misma, para Dios y yo. Entonces, otra de las maneras es pasando tiempo con Dios, es orando, precisamente es platicando con Dios, de que otra manera vamos a tener una comunicación, no solamente de Dios a nosotros, sino de nosotros a él, pues es con la oración. Y bueno, estoy leyendo, ya voy en el libro de Josué y algo que llamó mi atención esta tarde y se los comparto para reafirmar acerca del Dios tan grande y todopoderoso que tenemos es ahí en Josué 10, verso 12, cuando está una gran, gran batalla del pueblo de Israel. Y Josué, con todas las letras le dice al sol, le dice, sol detente en Gabaón, luna párate sobre Ajalón y dice, y el sol, verso 13, se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Josué dijo algo y sucedió, pero lo que él hizo, lo que él dijo fue en base a lo que él conocía a Dios. Y no olvidemos, ya leí el Pentateuco y muy, muy seguido está diciendo que Josué estaba en la tienda de reunión, que Josué no se apartaba. El texto que tenemos aquí a espaldas habla acerca de eso, éxodo 33, 11, dice que Josué no se apartaba de la presencia de Dios, él estaba continuamente ahí y aunque Moisés salía, Josué se quedaba ahí en la presencia de Dios. Entonces, cuando Josué toma el mando como sucesor de Moisés, ¿qué sucede? Él sabía exactamente la clase de Dios que él tenía, la clase de Dios todopoderoso que comandaba a Israel. Entonces, con esas palabras de autoridad, él dice, sol detente y el sol se detuvo, luna detente en tal lugar y ahí se detuvo la luna porque no fue en base a su palabra, no fue en base a su fuerza, sino a lo que él conocía de Dios. Entonces, es súper importante que nosotros cada día pasemos más y más tiempo con Dios. Es muy, muy indispensable que conozcamos más de cerca a Dios porque sin duda Dios quiere estar cerca de nosotros. Él nos ama exageradamente y está haciendo hasta lo imposible por llamar nuestra atención y pasar más tiempo con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer solamente de nuestra libre voluntad? Decir, aquí estoy Dios, aquí estoy para ti, pasando tiempo con Dios. Incluso cuando a veces parezca una locura como leer la Biblia en tres meses y medio. Hay que hacerlo porque Dios merece absolutamente todo de nosotros. Merece nuestra vida, nuestro tiempo, merece que dejemos cosas para estar con Él, merece que sea nuestra prioridad. Él todo lo merece. Así que te animo a que des más tiempo a Dios, te animo a que leas su palabra y a que te acerques a Él, a que lo conozcas porque Dios está ahí esperándonos. ¿Sale? Si esta palabra te edificó, te invito a que compartas, a que te suscribas al canal y que nos regales tu like. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y muchas gracias también por lo que estés haciendo para que tu vida sea más cercana con Dios. Hasta pronto. Bye.